Saludos, soy José Manuel Castillo, comunicador dominicano, residente en Nueva York. Me quiero referir al desalojo que el Ayuntamiento de Montecristi quiere hacerle a la empresaria del sector turístico Soraya Rodríguez de Soraya y Leonardo Tour. El Ayuntamiento quiere quitarle un bungalow que ella tiene en calidad de arrendamiento, una estructura que pertenece al Ayuntamiento de Montecristi. Soraya fue notificada el pasado mes y ya tiene que entregarlo el 7 de octubre. ¿Qué es lo que sucede? De acuerdo a una voz autorizada del Ayuntamiento, a Soraya se le ha venido pidiendo la remodelación de este espacio. Hago un paréntesis para aclarar el término. En Montecristi muchos comunicadores dicen bungalow, a lo que el término correcto de esa casa a la orilla de la playa Juan de Bolaños es bungalow, que es un estilo de casa. Ahora, bugalow es un género musical. Quería aclarar esto porque es importante. Nosotros los comunicadores somos educadores. Eso no se llama bugalow, eso se llama bungalow. Así que lo dejo ahí. Sigo con lo de Soraya. Creo que están desconsiderando a una mujer que cuando nadie estaba pensando en el turismo de Montecristi, ya ya estaba involucrada. Una mujer comprometida con el desarrollo de Montecristi. Una mujer honesta. Una mujer que ha luchado para que ese pueblo hoy esté en mejores condiciones. Pero desde el ayuntamiento no han tomado en cuenta esto y lo único que quieren es que ella abandone, desaloje el bungalow que ocupa en su empresa, que se dedica al recorrido en botes, por los mangles, por los callos y otros atractivos turísticos que tiene Montecristi. Me apena que a ella se le haga este atropello sin darle una oportunidad. ¿Y qué es lo que yo pienso desde aquí? O le damos una prórroga, un tiempo para que ella se mude a otro lugar y su empresa siga operando. O se le permita que ella haga la inversión, busque un préstamo bancario y pueda quedarse en el lugar que creo lo más justo, que ella siga ocupando ese bungalow en Montecristi y su empresa siga operando. Una empresa ya reconocida. Pero amenazarla con desalojarla si ella no lo entregue el día 7, una campaña mediática en contra de ella y de todo el que la defiende, no es lo más correcto desde el ayuntamiento de Montecristi. Soraya es una ciudadana respetada que dignifica Montecristi, sin embargo, la quieren sacar como una bandida, como una delincuente. Ojalá Soraya encuentre el apoyo de sus compañeros turoperadores, de la Asociación de Hoteles y Restaurantes, del empresariado en general en Montecristi, porque hay un silencio colectivo con esto. A veces lo quiero entender, sobre todo desde la comunicación, es un pueblo pequeño, enfrentar al síndico podría acorralar a esos comunicadores y yo a ellos lo comprendo perfectamente. Pero sus compañeros del sector deberían darle el espaldarazo a Soraya Rodríguez, a una mujer emprendedora que cuando nadie creía en Montecristi ya ella estaba involucrada. Una mujer trabajadora. Yo le hago un llamado al Consejo de Regidores, ese mismo consejo que tiene protegido a otros negocios ahí en la playa y que yo estoy de acuerdo con su protección por la inversión. Claro que sí. Contrario a Soraya y otros que no están protegidos con una resolución del Consejo de Regidores. Entonces, habría que averiguar por qué. Ojalá y los regidores le busquen la vuelta. El síndico Jesús Jerez se reúna con Soraya y llega a un acuerdo para que ese atropello no se lleve a cabo. Desde aquí, mi apoyo, solidaridad con la empresaria, compañera, compatriota Soraya Rodríguez ante este atropello que el ayuntamiento de mi pueblo quiere realizarle. Vamos a darle el chance, vamos a darle la oportunidad a Soraya o que se mude de manera segura en un tiempo prudente, no así a la carrera, como quiere el ayuntamiento de Montecristi. O que ella pueda invertir porque la exigencia presuntamente, de acuerdo a una voz autorizada del ayuntamiento, es que en el contrato de arrendamiento exige una remodelación de acuerdo a los tiempos y Soraya no la ha hecho. Entonces, vamos a permitirle que ella remodele el bungaló y que se quede ahí mismo operando en favor de Montecristi, en favor del turismo que va creciendo y que todos estamos contentos. Yo estuve recientemente en mi pueblo y yo estoy feliz por el desarrollo que va teniendo. Estaremos atentos a que no se cometa este atropello en contra de Soraya y le pido a sus compañeros del sector apoyarla, acompañarle al Consejo de Regidores, hablar con el síndico para que no sea desalojada la empresa Soraya y Leonardo Tour en Montecristi, que dignifica a mi pueblo con el trabajo en favor del turismo, no al atropello a Soraya Rodríguez, sí al respeto que ella merece. Síganos en nuestras redes sociales, suscríbase a mi canal de YouTube, búsqueme como José Manuel Castillo o Noticias a Tiempo TV. Hasta el próximo comentario.